Quien dice mi raza, aquí está su amigazo el fantasma Con mi compa Lenny Ramírez y mi compa Jesús Payán Desde Culiacán, Sinaloa, vamos a echarnos un corridazo Que ya por nombre, mi 45 composiciones de mi compa el fantasma Por acá viejón, puro pa' adelante y échale viejo Compas Armando, fierra Puro fin arte, mi un sí Con mis compas de la corredad Puro fin arte, mi un sí La unión hace la fuerza Mi 45 con demorativa Pa' quedar cinto Cinco cargadores equipados pa' el peligro Las cachas son blancas Suponen que pa' buena suerte Gracias a Dios me protege en la muerte Y porto un sombrero Porque sigo siendo un ranchero Camisa pajada en mi compre de respeto Cuando la mafia La razón sabe como el corazón ¡Cierta! Ahora sí, en mi carita La salvación de los papeles Pintando el tiempo fuera más ¡Cierta! 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 ¡Cierta!